Se confirma pleito de Andrea Escalona y Galilea Montijo. Tenemos todos los detalles a continuación. Iniciamos. Información calientita, faránduleros. Este sábado, qué bueno, la información no se detiene, no para. Y es que esta semana hemos estado hablando del pleito entre Galilea Montijo y Andrea Escalona. Donde empezó a surgir este chisme, esta información, a partir del canal de Kadri Paparazzi, en donde dicen además, tienen un video en su poder. Ellos tienen un video donde se escucha a Andrea Escalona peleando de una manera tremenda con Galilea Montijo, donde se insultan, donde se dicen cosas terribles. Ellos aseguran tienen este video y dijeron, si se atreven a negarlo, lo vamos a mostrar. Pues bueno, esto estalló. Supuestamente ellas se pelearon y se llevan súper mal y tienen un gran problema en este momento, en la producción de hoy, porque bueno, dos de las conductoras principales tienen una muy mala relación. Pero bueno, en los medios de comunicación evidentemente esto hizo eco. Por ejemplo, aquí vemos el gráfico, Galilea Montijo contra Andrea Escalona filtran fuertes detalles de su pelea, llegaron a golpes, rumores de rivalidad entre Galilea Montijo y Andrea Escalona rondan los pasillos de Televisa. Y bueno, así nos podemos ir con muchos, muchos rumores sobre el tema. De hecho, por ejemplo, aquí dice la tribuna, Andrea Legarreta explota en video y habla de la pelea entre Galilea Montijo y Escalona. Y es que Andrea Legarreta también retó a la gente de Cadri y les dijo, si tienen pruebas, pues muéstrenlas, porque yo no sé nada, porque siempre se la pasan inventando cosas. Ella muy molesta y ni siquiera es parte del pleito. Pues bueno, ahora les tenemos dos detalles, porque Andrea Escalona estuvo en un evento público anoche y ¿qué creen que pasó? Ha confirmado que hubo pelea. Claro, la información la cambia un poco, pero confirman que sí hubo una pelea entre Galilea y Andrea Escalona. Voy a poner algo con negritas, con mayúsculas, por favor. Esto sí, pónganmelo, porque si hay alguien que estuvo conmigo en el momento más doloroso de mi vida y por la cual yo siento un profundo agradecimiento, es Galilea Montijo. Lo primero. Lo segundo, yo soy mi mamá productora, mi tía productora, entiendo muy bien el organigrama, entiendo muy bien el lugar que me toca en la mesa. Estoy súper agradecida por estar con estas estrellas, que admiro televisivamente, ¿no? Y por otro lado también, pues niños, estamos de lunes a viernes en un programa de tres horas y luego salimos y convivimos. Y claro que puede haber diferencias o diferentes sentimientos o diferentes maneras de pensar o percepciones, pero eso no significa todo lo que ha salido y todo lo que han puesto. A ver, nosotros nos llevamos con Galilea Increíble. La verdad es que efectivamente, como dice Andreita, Galilea hemos pasado, o sea, mi último cumpleaños me lo revisó Galilea. Hoy me habla un amigo así muy preocupado, Andrea, Andrea, que te acaban de correr. Y yo le digo, ay, estaba colgando unos cuadros, déjame quitarlos de una vez, entonces, ¿no? Yo que me sentía que ya me iba a quedar ahorita. O sea, creo que a veces, este, como que llegamos a unos niveles de cosas que de repente es como que hacen algo de algo chiquititititito, de algo del día a día, ¿eh? Porque eso nos pasa, como les digo, todos los días. Seguramente todos ustedes que conviven con mucha gente, siempre hay como detalles, a veces con uno, a veces con otro, a veces con alguien de producción, a veces con alguien de maquillaje, a veces con alguien de afuera, a veces con un invitado. Pero eso es el día a día, ¿no? O sea, lo que yo digo es, claro, podemos tener diferentes maneras de pensar, podemos tener diferentes perspectivas, pero lo que están contando no tiene sentido. Imagínate, trancasos. Hay un informante que hace un video ahí en el interior de su producción, o sea, eso es tan grave. Que lo enseñen, ¿no? Para que nosotros veamos los trancasos. Justo Galilea nos decía en una entrevista que ella cree que sí hay alguien adentro de la producción que suelta estos detallitos que ocurren dentro, que son cosas que se vean de cara privadas, ¿no? En privado, totalmente. Es algo que... Y tenemos que descubrirlo. Obviamente ahora la pesquicia de todos es ¿Quién será la persona que está hablando de nosotros? Marca ahora. Oye, cuando sepan que alguien vende la nota, yo la compro. Yo la compro y ya está. Entonces ya sí me voy a descubrir quién es el que les va a decir. Entonces hay diferencias como en todos lados. Pero sí hubo algún encuentro. Pero algún tipo de diferencia sí ocurre. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Pues estábamos así, estábamos al aire normal. De repente hubo un detalle donde yo pedí una indicación al aire. Yo pedí una indicación al negro, le pedí una indicación a Paul, le pedí una indicación a Andrés Calona. Sí, y ella no escuchó porque el chicharro de ella no funcionaba bien. Y entonces pasó eso que Andrea fue la que me hizo caso. Y fue todo lo que sí. Me hizo caso, entonces ya llegó. Y entonces me dijo, ay, Andrés, pueden subir ustedes. Subimos las dos. Y ahí ya platicamos. Entonces yo le dije, oye, ¿qué pasó? Le dije, yo di la indicación porque no me está gustando para donde estábamos llamando a la entrevista. Y de verdad, ¿qué pasó ayer con tu marido? Pues no te voy a contar. Pero es así de burro. O sea, si me entiendes, son cosas que yo creo que si ahorita yo te preguntaría y te diría, ¿qué pasó hoy en Ventaneando? Seguramente debe de haber alguna cosa que Yari dijo hoy y que dijo que no le gustaba. Y seguramente Maguicha te dirá algo ahí. O sea, porque obviamente en cada uno de los medios de todos ustedes siempre hay una indicación de, oye, ¿por qué no preguntaste tal cosa? Y eso no quiere decir que te vayan a correr, no quiere decir que te odien, no quiere decir nada. Entonces se confirma, ellas confirman que sí hubo un problema entre Galilea Montijo y Andy Escalona, que fue por una indicación de la productora que Galilea no escuchó. Entonces las cosas sí están calientes, aunque ellas tratan de decir que no es como se contó. Finalmente, pues cada quien tiene una percepción distinta y el hecho es de que sí ocurrió un problema. Ahora, miren, aquí está algo muy interesante porque el que se sube al tren es Mauricio Mancera, ex conductor de hoy. Y recordemos que este ex conductor sale de hoy precisamente por problemas con Andy Escalona y Andrea Rodríguez. Mauricio Mancera escribió, hoy pasó algo que me confirma que bien hice de irme de ciertos lugares. Este mensaje que publicó en sus redes sociales provocó que mucha gente empezara a decir, pues, ¿de quién está hablando? Está hablando de hoy, está hablando de estar en el sol. Y esto fue lo que aclaró Mauricio Mancera. Oigan, hago este video rápido porque ya hay mucha especulación en los DMs. Y lo que pasó no fue tan grave ni nada. O sea, la neta no fue nada del otro mundo, ni me quita el sueño, ni voy a necesitar terapia. O sea, simplemente me reafirmó que tomé la decisión correcta de irme de un lugar porque no me gustaban los tratos que me estaban dando en determinado momento. Y punto, ya. No voy a decir más porque uno se vuelve esclavo de sus palabras. Entonces es mejor saber cuándo guardar silencio. Y por otro lado, hoy es un gran día. Entonces se confirma, se confirma que Galilea Montijo y Andrea Escalona sí se pelearon. Mauricio Mancera manda mensaje subliminal. También yo creo que tiene que ver con el programa hoy y tiene que ver con su salida de dicho programa. Y las cosas están calientes. Ustedes, ¿qué opinan debajo del video? Dejen comentarios qué opinan de este pleito. Y nos vemos en el siguiente video. Que por cierto, sí vamos a subir videos en los otros canales para que estén pendientes. Porque cada 15 minutos después de este video subimos en los otros espacios.